Partido de la U, unidos como debe ser. Los habitantes de Nukí en la costa pacífica chocoana dan ejemplo de pesca sostenible a lo largo de 60 mil hectáreas de mar. El logro de estos hombres es apenas comparable al proyecto de ley del senador Manuel Guillermo Mora, que castiga la pesca ilegal y que fue aprobado en último debate. En el Golfo de Tribugá, que corresponde a los municipios de Nukí y Bahía Solano, se viene adelantando un proceso de fortalecimiento social. El mismo pescador se dio cuenta que utilizar estos artes de mallas hacen un efecto nocivo a la pesca responsable, a la pesca artesanal. Se ha logrado entonces primero establecer unas áreas reservadas para el uso de la pesca artesanal. El proceso inicia precisamente por un conflicto que había entre el pescador artesanal y el pescador industrial por el uso del espacio. Los barcos pescaban, una vez levantada la veda, hoy ya se restringe un tiempo para que ellos hagan esa pesca. Garantizar la estabilidad de los ecosistemas y con ello la permanencia de los recursos naturales, sobre todo el recurso pesquero. Que el pescador entienda que entre mejor calidad tenga su producto, va a tener un mejor precio, entonces tiene unos beneficios económicos. Más adelante nuestros hijos van a tener el futuro, el futuro para ellos. Y queremos que el gobierno nacional, a través de la Autoridad Nacional de Pesca, apoye a estos campesinos, a estos nativos de esta región. Los espero en una nueva emisión de Noticias de la U con historias que nos unen. Partido de la U, unidos como debe ser.